Yo volveré a ese club y te enseñaré a bailar de un lado a otro lado La semana acabó y parezco un zombi que revivió, que revivió Nena, levanta las manos conmigo, nena, no hay control, no me pares No te vi antes, yo te recuerdo como no es Perdido de amor, el DJ nos ha vuelto a enloquecer Perdido de amor, el DJ nos ha vuelto a enloquecer Parece fácil seguir bailando, no habrá más, no quieres, no hay Perdido de amor, el DJ nos ha vuelto a enloquecer Ya comencé a beber y no me mantengo en pie, no me ves Que no me ves, a este choca era el mismo de esta canción Vamos, ven, acércate Nena, levanta las manos conmigo, nena, no hay control, no me pares No te olvido, mi amor, te recuerdo como no es Perdido de amor, el DJ nos ha vuelto a enloquecer Perdido de amor, el DJ nos ha vuelto a enloquecer Parece fácil seguir bailando, no habrá más, no quieres, no hay Perdido de amor, el DJ nos ha vuelto a enloquecer Nena, cuando la música te controla Perdido de amor, el DJ nos ha vuelto a enloquecer Perdido de amor, el DJ nos ha vuelto a enloquecer Perdido de amor, el DJ nos ha vuelto a enloquecer Parece fácil seguir bailando, no habrá más, no quieres, no hay Perdido de amor, el DJ nos ha vuelto a enloquecer Perdido de amor, el DJ nos ha vuelto a enloquecer Perdido de amor, el DJ nos ha vuelto a enloquecer Parece fácil seguir bailando, no habrá más, no quieres, no hay Perdido de amor, el DJ nos ha vuelto a enloquecer El DJ nos ha vuelto a enloquecer